Albañil es la sensación, al reconocer 5 marcas de cerveza con los ojos tapados, ya que se hizo viral el siguiente video Venimos a poner a prueba la capacidad de los albañiles para pistear, vamos a ver que tanto saben de cerveza al probarla ¿Cuántos años lleva pisteando usted jefe? Buena la toma, no se vale ver jefe, no se vale ver, si ve está descalificado Ahí está el premio, pásalo Los 500 que yo había dicho, si las 5 de las 5 Ahí está, 3 bolas jefe Esto se dio un hermosillo aquí en Sonora Cerca de la ciudad donde se está grabando esto Y demostró ser un auténtico catador profesional Que vinos caros, ni que nada, jefe Pero bueno, ¿tú qué opinas al respecto?